¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a la sección de Anime de Portro Sober TV. El día de hoy hablaremos sobre el anime Akagami no Shirayuki Hime, o conocida también como Blancanieves del Cabello Rojo o Blancanieves Peli Roja. Un anime recomendado por nuestra seguidora y amiga Marisela Mejano. Este anime está lleno de aventuras, fantasía y romance, así que no se despeguen de su lugar. Pero antes, recuerden visitar nuestra página de Facebook Closover TV y suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube. ¡Ahora sí! ¡Córrela! A grandes rasgos, el anime trata sobre Shirayuki, una joven herbalista de cabello rojo que vive en el reino de Tanbun, y a quien el príncipe Ra quiere tomar como esposa solo por el color de su cabello. Esto no le termina convenciendo a Shirayuki, por lo que decide escaparse al bosque donde conoce al príncipe Zen del reino vecino de Clarines, y quien casualmente es amante del color rojo. Ella decidirá viajar con él en busca de aventuras y así evitar su trágico destino, que es casarse con el príncipe Raja. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el interés de su cabello rojo? Pues bien, dentro del universo de la historia, el color de su cabello es extremadamente raro y exótico, de ahí que cause tanto interés, además de que fue herencia de su madre. Por cierto, este anime no tiene nada que ver con el cuento de Blancanieves, ¿eh? No existe ninguna reina malvada. Blancanieves, si está enterrada lejos de aquí, mi sirviente me trajo a la prueba. O unos singulares enanitos. Más bien, el significado de Shirayuki literalmente significa Blancanieves. Y hablando de Shirayuki, si no lo sabías, ella fue coronada Miss Anime 2016 de entre 16 candidatas de otros animes. ¿Qué tal? Otro dato curioso es que ella recibe su primer beso a la edad de 16 años, por ahí del capítulo 9 o 10 más o menos. Pero no dejemos atrás a nuestro protagonista Zen Wisutai. Él es el segundo príncipe de su reino y además desea convertir a su esposa a Shirayuki. Su hermano mayor, Sana, es el primer príncipe y futuro gobernante de ese rey. Otro dato curioso de Zen es que a lo largo de su infancia ha elaborado una inmunidad a los venenos, casi haciéndolo a un superhéroe, aunque esto no aplica en este anime. No es una serie que se basa en conflictos bélicos, monstruos o algún otro elemento que llame la atención de un público grande. No, este shoujo se centra en el factor de desarrollo de romance en un mundo medieval. Aunque si eres fan del shoujo, este anime es una recomendación casi segura. Y para el público en general, estando ante una serie bien desarrollada a nivel técnico, valdría la pena echarle un vistazo. Bien amigos, hemos llegado al final de esta cápsula. ¿Ustedes qué opinan? ¿Planca nieves del cabello rojo les suena interesante? ¿O prefieren algo con más acción como Boku no Hero Academia of Lech? ¿O quizá algo más oscuro como Helsing o Castlevania? Recuerden que me pueden dejar sus comentarios al final de este video y también me pueden dejar sus sugerencias. Por cierto, un saludo y agradecimiento a nuestra seguidora Marisela, quien nos recomendó este anime. Tengan por seguro que más adelante les traeré otra cápsula de una de las recomendaciones de nuestros seguidores. Soy Mara Latriste, nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, sigan jugando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!